La situación es inquietante a nivel de la quina ecuatorial No les atan aquí Sus intenciones oscuras Que deben cambiar de mentalidad la verdad En serio Todos los camioneros les atan Y ya nos han cerrado la embajada Los de Senegal Y yo te sé como yo le dije Yo voy a decir Como sigo diciendo siempre Traigo sorpresas de todo Y esta vez Bam, bim, boom Bam, bim, boom Y esto sí que va en serio Bam, bim, boom Os traigo a nuevos personajes Nuevos sorpresas Nuevas diversiones En plural Para que veáis que yo siempre prometo sorpresas Yo no hago eso de blan, blan, blan Luego miam No Estamos aquí para divertirnos Y yo les voy a presentar a los más chulos de Malabo No hace falta que vaya con mucho bla, bla, bla Os lo digo Esto es Hoy es Hoy Tres Hoy es Hoy Tres Dedicación a Chupo Dicay Los de Hoy es Hoy especial Chupo Dicay Porque vosotros Así que Estamos en Chupo Dicay Hola chicos Soy Juan Carlos Chalé Y voy a participar en el tercer capítulo de Hoy es Hoy Hola Mi nombre es Chenoa Y voy a la tercera edición De Hoy es Hoy Espero que Voy a participar en el programa Hoy es Hoy en la tercera edición Vale Les voy a encontrar de donde Aquí está mi outfit Con del aire He querido seguidores de H.E.H. Me llamo Kevin Sima Y hoy me voy a presentar en el capítulo 3 de H.E.H. Este es mi outfit Pues nada Les traigo lo mejor de mí y a disfrutar Hola gente Me llamo Rose Vale Para los que no me conocen Estoy participando Nuevamente En Hoy es Hoy Naufit Vale Muchos Este es el outfit Vale Naufit que voy a estar dedicando Y un top negro Con un vaquero jeans de coraciones Y con unas zapatillas Con el beso Y espero que os dejo en el video Hola mi nombre es Juan Manuel Bade Lo Y voy a participar en E3 Y bueno Espero que os encante el programa Y os voy a enseñar Naufit Bueno Bienvenidos Mi nombre es ¿Quién es el Naufit? Bueno Un beso adictor Voy a participar en la 3ª edición De Hoy es Hoy Espero que os guste Y voy a participar en Hoy es Hoy Y este es el outfit En la calle azul Te lo muero Hola Soy Patógeno Estoy participando en Hoy es Hoy 3 No he podido enviar mi video antes Porque estaba con tu hermana Así que espero que le hiciste este video Hola chicos Hola chicos Soy MUV Y estoy en la cual participa en el programa Hoy es Hoy Este es mi outfit Hoy En la noche de nuevo Estoy muy simple Pero muy mami Así que la persona que me va a adaptar No voy a hacer lo que es la persona Es que la que me va a adaptar No voy a hacer lo que es la persona Es que la que me va a adaptar Es que la que me va a adaptar Hola a todos Soy Sol Más conocida como Sol Babi Y hoy voy a participar en Hoy es Hoy Este es mi outfit Yo siempre voy a brillar Yo soy Sol Babi Hola chicos Soy Luzmi Y Hoy es Hoy Vale chavales Ahora nos estamos yendo a Hoy es Hoy Diversión Hola a todos Soy Luzmi Más conocida como Liza Y hoy voy a participar en Hoy es Hoy Parte 3 Y este es mi outfit Y como se iba diciendo antes Ya estamos aquí Hoy es Hoy 3 Yo siempre prometo y traigo Traigo y no prometo Cosa que no va a existir Así que Como se iba diciendo Vamos a empezar con el primer Vamos directamente Y se llama Con nudos Es una pregunta ¿De qué va? Va de parejas Se forman parejas de 2, 2, 2 Chica, chico Y en este juego Los chicos tendrán que decir Si pueden poner los cuernos a Tal persona Y por qué con la pareja que tienen ¿Se entiende? Si No me preguntéis Voy a dejar comentarios El primer juego Con nudos Ya lo expliqué No lo voy a explicar más El que no lo entendió Que lea bien Se va a explicar abajo Así que Van a escoger números Las chicas Estas guapas que veis aquí Van a escoger números Y cada chico De estos Los que veis ahí Tiene un número Dependiendo de lo que cojan Estas Tendrán a su pareja Así que Por favor Sol ¿Cuál es tu número? Por favor Uno El número uno es Capote Por favor Te colocas con él Capote Número El número uno es Tres Número tres El número tres quién es las cosas han salido muy bien no muy mal Thais Calmi Mange dos ¿Dos? ¿Quién es? ¿Aito? ¿Aito? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vale? ¿Nubias? ¿Nubias de colores? ¿Estás sacudido? ¿Que sacudan? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién es? Número 4 Manudi ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Por favor Rosario Si me va al éxito ¿Quién? 5 Número 5 Chale Chale ¿Cuál es? ¿Qué están? ¿Qué están los cuatro? ¿Qué están los cuatro? ¿Para qué pasa? ¿Qué están los cuatro? Y tu pareja es Kevin Vibes Y solo queda una pareja, esa pareja seguramente Venga, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Guapos Guapos Su pareja será Hace falta, yo lo quiero saber, es que no lo sé quién Tienen que saber Siete Es su pareja Luismi Ok, continuamos con el juego Y empezamos Esto es cornudos Por favor, chale Usted puede ponerle los cuernos A esta dama Por esta Y por qué Bien, no Literalmente no ¿Por qué? Porque la que tengo al lado Lo tiene buenos, en serio La verdad Y pues nada Que está bien, ella está bien Pero ¿Qué es lo que tiene buenos allá? A ver, dime ¿Qué es eso? Las telas O sea, ella no tiene No las veo No las ve No las ve O es que no entiende No sé Vale Pues No puedes poner los buenos a Rosario No Con luz Porque no ves usted Ok ¿Puedes poner los buenos a chale con patógeno si o no? ¿Por qué? No 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 Porque Viendo a ellos dos Me gusta más chale Tiene la altura Y pegamos No puedo Sea fuerte Patógeno, patógeno, patógeno Usted le pondría los conos a Doña Sol Con luz ¿Y por qué? No ¿Por qué no? No me gustan las altas En primer lugar no me gustan las altas Después Esos sus No, normalmente Vale, vale Solo que Lo podían limpiar más Vale, mira No, no Vale, vale Perdón, perdón Y no me gusta Normalmente no me gusta este outfit Siendo sincero No me gusta este outfit Y te podías tapar ¿Te gusta? No, es guapa Solo que arriba Se ponía una camisa o algo Por lo suyo, estaban fatal Vale, gracias Sol, 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 sol Le ponía los conos a Capote Con chale Y por qué La verdad es que No, porque Sinceramente a mí me pone más Patógeno que el otro Y tiene cara de ¿Cómo se dice? A ver cómo lo puedo decir De malo o no Que sabe Que sabe dar Ahora Paeja chú Pero no pone que Dos Así que Calmi Mange Le puedes poner los cuernos A Aito Con isco O qué Tenga Normalmente Te voy a ser sincera No pondría a Aito Los cuernos Porque va a empezar Isco no es de mi gusto Es enano Es mono Sí, pero es enano Y normalmente Aitor tiene todo Lo que me puede gustar En un mundo So Que no lo haría Papi Yo papi Yo papi Oh my god Le puedes poner los cuernos A Calmi Mange Con Lisa de foie ¿Por qué? Bueno No la pondría Los cuernos Con Lisa de foie Porque Lisa de foie No es que me guste No es que sea fea No lo es Un poco quizá Pero Prefiero estar con Con mi Mange Ya quizá Si era otra chica Me lo pensaría Pero con Lisa de foie Le ponía los cuernos A Isco Con Yupa Aito G Tenga A lo que quieras Bueno Principalmente Más pobre Pero no Porque él tiene más cuerpo de hombre Cara de Hombre Y es más Eso Más bombón No diga que no lo eres Pero Eres como un poco así No sé Un poco así A ver Como te digo Como Blandengue O sea Bandito Aguas Pero No diga que Bueno no digo que eres feo Pero de mi tipo Tampoco eres El gueto El gueto El gueto El gueto El gueto El gueto Esco Le ponía los cuernos A Lisa de foie Por Call mi Mange Bueno en primer lugar Choco No me gusta Lisa de foie No te voy a mentir No me gusta Tío Pero No lo haría Porque chico Call mi Mange Es peor Es peor No Por eso te he caído 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 No No Así es Así es No 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 Sí señor Paz continuo Paz continuo Paz continuo Paz continuo Penúltima pareja Oh guay Penúltima pareja Che Che Noah Kevin Vibes Manudi de Instagram El chico de La voz de Yagur Y Nubia De las cutis Que baila mucho Así que No baila poco Che Noah Puedes Puedes ponerle los cuernos A Kevin Vibes Con Manudi Porque Sí o no Vale No No puedo ponerle los cuernos A Kevin Vibes Por Manudi ¿Por qué? Porque No sé No me gusta Manudi No me atrae Da igual los pectorales ¿Y qué? No puedo No puedo No puedes Kevin Vibes Kevin Vibes Vibes Más cosas Le ponía los cuernos Le ponía los cuernos Che Noah Glamuosa De todo Arriba abajo Con Nubia de las cutis Sí o no ¿Por qué? En primer lugar No Jesús no ¿Quién cambia un Rolex Por un Casio? Solo piqué Solo piqué Pero yo soy que Viste Manudi 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 Man ¿Dónde? Abel Le ponía los cuernos A Nubia Joder Que juz Tío A Nubia Con Cheno Sí o no ¿Por qué? Es malo Es malo Bueno No No lo pondría los cuernos ¿Por qué? Porque a mí me gustan Las tías negras ¿Sabes? Y Me gustan las tías Que saben bailar ¿Sabes? En la cama En todos los sentidos ¿Qué bailas en Mune? Los eróticos Todo tipo de bailes ¿Sabes? Pero no No la pondría los cuernos Tío No 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 Porque Aquí hay altura Uno No es el punto uno A ver Dame tu mirada Esos ojos Me asustan No me atraen Checo no Perdóname Pero Pero no Sinceramente Él es No En tu vestimenta Es un dos Y tú me mueves Cero Mira A ver Vamos a hablar Cosas como son Guapo no es Guapo no es Guapo no es Un dos Alemán Vale Si bien cobre Si bien cobre Guapo no es ¿Ves a este modelo? Pero bueno No no Sinceramente Me gustan los altos Él no tiene la altura Solo queda una pareja Conde Y Luis Ya sabéis Que tipo de pareja es No lo voy a explicar Ya lo sabéis Es la chica Vale Vale Y vale Para elegir A su contrincante Por así decirlo Será Al azar ¿Qué pareja puede ser? Que se repita La pareja Que se repita ¿A quién quieres ver? A nosotros mismos ¿A quién quieres ver? ¿Hay todo? Si, si Hay todo ¿A quién quieres ver? En plan ¿Pareja? ¿Pareja? Con mi manga Dos ¿A quién quieres ver? Yo Si Arroz Uno ¿A quién quieres ver? Hay todo Tres ¿A quién quieres ver? Es lo que hay Pues Por más votos Hay todo Y call me manga La última pareja Luis Mi Le ponía los cuernos A Conde Con Call me manga Sí o no ¿Por qué? Vale Sí Sí Porque no me van Esas cosas Esas carreteras Y tal Como es lo que hay Pues Es lo que hay La cojo a ella ¿Por qué es lo que hay? Es lo que tengo Conde 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 Le ponía los cuernos Los cuernos A Luis Míralo bien Por favor ¿Han visto? El chico ¿De dónde? El chico de la luna Boy de la luna De ahí va abajo Vale Le ponía los cuernos A Luis Con Yupa Porque Sí o no Dime Dime Sinceramente Ninguno de los dos Vale Ese tiene altura Ese parece un poco mujer Ese de aquí O sea Los dos Ninguno de los dos Tiene la cara La cara de este tipo de man Es que Alguien tiene aquí Los dos A ver ¿Quién te pone? Mira, mira, mira Espera 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 ¿Quién te pone más? Luis Mí o Yupa ¿Quién te pone más? ¿Quién te pone más? Yo no le pone más Si Ah 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 C'est vrai que Vale Luis Mí C'est vrai que Luis Mí Tiene paqueté Ami Ah Ah No le ponía los cuernos a Yupa Aytor Mírales bien De ahí babado por favor Porque yo Es un es más Para mí Le ponía los cuernos a Aytor con Luis Mí ¿Por qué? No O sea que No le ponía los cuernos a Aytor Porque normalmente A mí me van los claros Y él es muy oscuro Y No es de mi tipo tampoco O sea No me gusta No me gusta Le ponía los cuernos a Kalmi Mange Con Con de ¿Por qué? No 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 se llena Soy Me gusta más las chicas En plan No ¿Y qué es lo que no te ha traído? No No ¿Algo no te ha traído de Conde? No No ¿Qué es lo que no te ha traído de Conde? No ¿Qué es lo que no te ha traído de Conde? Sí ¿Hay que La cadena Segundo juego Segundo juego Búsqueda de palabra por Whatsapp Le puede tocar aquí solo a dos personas Chico, chico, chica, 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 chico, lo que sea Y se va a elegir Porque las palabras serán For Y La palabra Hipócrita Vale Con H, con H, man Es que Es que la sale muy mal Es que no sabes que Ajá No te mío Se va a elegir con el juego de pulgar arriba, abajo Como siempre Pulgar arriba, abajo Acerquense, 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 acerquense 3, 2, 1 Los pulgares Y que nadie se mueva más 3, 2 1 Tiempo Stop, 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 stop. A ver, a ver. Abajo están uno, dos, dos. Dos. Solo hay dos abajo, ya está. Chenoa y Capote. No tengo nada. Tomis ya habla de Cristo. El primer teléfono. Chenoa. Buscamos la palabra fo. Ya sabemos. Amano. La palabra fo. No con L doble. De las dos formas. No hay dos formas. Ya está, ya está. Tres, cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Ya. Y. Vamos a cambiar, falta una palabra. Hipócrita. Vamos a dejarlo aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hipólito es hipócrita. Te quedes solo. Perdón. Te digo la verdad. Le toca capote. Patógeno. Patógeno. Gran patógeno. No hay nada. 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 Estálmate. Y la palabra primera será... tercer juego es más o paz tradicionalmente es una tradición se puede decir sí donde aquí ya está la primera cera que no tenga madame vale empezamos con con no me gusta con de seríamos amigos no se le veo más como un amigo y tal pase con goza así que le doy un paz vale que viváis vale está guapo para tus gafas por favor está guapo viste bien mira su cara mira su cara es muy precioso es un es más manud y el modelo ese niño tiene un cuerpo le doy tendría sexo con él le den es más tendría sexo con manos vamos si o no a ver dime el favor no tendría sexo con manos de contigo sinceramente no espera dinos dinos tendrías si o no nada más si chale 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 no me gusta su pantalón pero no me gusta su camisa no tiene una sonrisa le veo como un amigo es muy mono y tal así que le doy un paz pero no porque es feo porque espera 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 no porque es feo no porque es feo porque no no es feo pero no me gusta es un paz no si es feo vale francisco es más vale aquí tenemos zapatos reno muy papi viste bien huele bien porque aquí la gente olía muy mal es que le doy un smash es un papi mira le molamos un smash a conde le vería o sea como ha dicho antes anteriormente chenoa le veía solamente como amigo y bueno que le daría un paz un paz bueno Kevin Vibes él está muy bueno que es un papi y viste muy bien yo sea que le daría un smash a Kevin le darías o le das le doy un smash perdón vale que vale Manudi a Manudi le daría un smash Manudi está bueno que y tío sabe vestir también bien y me gusta los chicos que se visten tan bien y huele muy bien también bien chale a chale principalmente es muy mono es muy mono sabe vestir también baila muy bien le he visto personalmente pero nos referimos al físico y tal y le daría también es más chale bueno es muy gracioso debería también como un amigo pero para mí es un paz porque no es de mi tipo y no me atrae de chile no 10 desde mostoles desde mostoles hasta la playa francisco pues nada sin rencor de disco es muy mono que tiene unos labios muy bonitos άν no buch lo mismo que antes y qué es sino de mi gusto no hay de más es un smash, es un smash, el papi, Aitor, me gusta su altura, viste muy bien, huele también bien, de los pocos chicos de Malabo que veo que huele bien, ¿quién? los de Malabo ya hemos estado en una misma fiesta, la gente huele, anyways, es un smash, aquí tenemos a El Conde Obono, yo le doy un smash, bien grande, uno de los mejores de aquí, ha vestido bien y huele muy bien, sus gafas han hecho que yo crea que tiene unos ojos bonitos, ya las ha quitado a ver que las pongas papi por las así me encanta todo quítatelas me voy yo te doy es más porque eres un eres bonito vale y me gusta como ha sido es un smash vale cállate la boca manu 10 un smash es un smash le veis así tampoco chale este niño yo le llevaría a mi casa yo le llevo a mi casa pero no para mí pero yo le llevaría a mi casa él es un niño bonito solo que él no es de mi edad yo le comería de ser de mi edad es más y es más todo lo que he dicho tú que que puede ser paz porque me mía así espérame lo estoy pensando tienes una buena altura pero yo te doy paz porque tú me ha planteado tu camiseta no todo está bien pero qué pasa tú has salido con mucha potera en casa tranquilamente hola él es un niño bonito si él es bonito no se discute smash el pato ajeno todos sabemos aquí que capote no es tan chume que tal pero este niño tiene un flow que te enamora es un smash al cuadrado el mejor es más de aquí el mejor es más capote es el mejor es más mejor dicho patógeno a mí no oye ti de de mal agua aquí está yo no puedo darle flor a un paz esto es un futuro fue y es un smash un big smash bueno, al conde le doy un smash porque es uno de los gays más bonitos más bonitos con más flow como podéis ver bueno, ¿cómo te llamas? el vice el vice, vale yo te doy un paz porque no me gustas bueno, le doy un smash porque tiene una caga de malo es limpio, se nota tiene unos paréntesis y bueno, se nota que puede saber coger chale chale, chale, chale te doy un smash porque es guapo es mono, se viste bien aunque no es tan alto pero me gusta chale 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 ¿por qué te vives? bueno, a él, bueno, él es alto, es bonito y todo pero no me veo con él entonces como nadie le ha dado un smash le voy a dar un smash por pena Es un bonito niño, tiene unos bonitos labios, se ve que es limpio, pero bueno, tan alto no es pegado, le doy un smash. Prueba, prueba, capote, patógeno, chico, joder, antes te he flipado desde cuando te he visto, desde que te he visto, perdón, te he flipado, estás bien, o sea, eres limpio. Aunque no eres alto, pero bueno, por ser bajito, te podría dar un smash, pero cuenta que seas limpio y todo, entonces smash, si tienes un flow, Dios, yo para el papi. Bueno, yo te doy un smash, eres guapo, tienes una mirada, tienes una mirada muy sensual, entonces te doy un smash. A él le voy a dar smash, porque se viste bien, y he visto algunas fotos suyas y son buenas, y como amigo, ¿no? Smash. Kevin Vibes. Kevin es bonito, es muy bonito, y no tanta altura. Le voy a dar smash, vale. Es bonito, se viste bien. Smash. Manudi. Manudi. Tiene un buen físico, vale. No es que sea tan alto, pero está bien, se viste bien, hace buenas fotos, y tiene un buen bike, vale. Es como mi primera, la me hace algo. Sale. Es bonito, es bonito, es bonito, es... Es cute. Es el tipo que le puedes coger así, como un peluchito así, es muy cute. Sale la mirada tu mano, sale sin cutis. Y se viste bien, vale. Y pegamos. Es más negro, negro. No, 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 no. Es que sea tan alto. No, 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 no. Es que sea tan alto. Luis V. Tiene una bonita altira, muy buena. Hoy, hoy, se ha vencido bien, vale. Hoy. O sea, solo hoy... Esas, Gaspar, no sé por qué las tiene. Chico, la verdad, man. Páre de Rambo. Parece a Teddy. Parece a Teddy. La búsqueda. Es una más un pass. Es un mono. Smash. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, ¿qué? Tiene altura. No, 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 pero, man. Vamos a baloncesto. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? Melo, Melo la barba. ¿Quién es seguidora de Miguel? Escote. 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 Es muy bonito. La verdad, es muy bonito. La barba, el pelo, los labios. Bellingham. Amplia, por favor. Es muy bonito y se viste bien. Vale. Este es un smash. Smash, smash. Capote. Eh, patógeno. Eh, smash, vale. Porque me gusta, me gusta como viste, las fotos, su flow. ¿Pero te lo tirarías? Por saber, eh. Mentira. Sabes. ¿Sabes? ¿Sabes? No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por qué? Normalmente, ¿por qué? Lo sabe. Hazme la que le diga. Yo lo quiero saber. ¡Lo sabe! Yo, pa! ¿Sabes cómo no me ha dicho? ¿A te le yo de aquí? ¿A te le yo es mi crash? ¿A te le yo es mi crash? ¿A te le pasa? ¿A te le pasa? ¿A te le yo es mi crash? ¿A te le pasa? ¿A te le yo es mi crash? O sea, como que no me veo ahí. Es decir, es un pass. 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 Es un pass. No voy a mentir. Pero, tienes una mirada. Eres muy bonito. Y se nota que eres limpio. Te defiendes. No es más. Es muy bueno así. Es muy mono. Mira su cara. Es muy mono, pero... Hay algo que no me trata, no me convence. ¿Qué cosa? No sé. Le veo... Blandengue, telele, algo así no Pero es un paz Sí, para mí es un paz Te llamas Luis Smith No me atrae Ni un poco, la verdad Eso que me gustan los negritos, pero Pero él La verdad es que es un paz Es un paz Sin rencor Eso sí, tiene bonitos labios Muy bonitos Y él mismo también es bonito Tiene estilo, tiene todo Es un es más Se lo merece Patógeno Tiene un estilo muy Muy único Viste bien Peculiar Como las pelis Es limpio Es un es más Es un es más ¿Qué? Otra, por favor, por favor Me gusta saber esto Te lo tiraría La verdad es que sí Y tiene una Una linda mirada Solo que a mí no me atrae De su color A mí me gusta Me van los negritos Como Manuri Es más o paz Pero es un paz para mí La verdad es un paz No me gusta Pegala, pegala Pegala, pegala Al agua El turno de los chicos Yupa Yupa O no es, por favor ¿Por dónde empezamos? Chenoa Bueno Chenoa es un es más No hace falta, da muchos detalles Es más Oh, hay Nube También, otro es más Queda muy bien Baila muy bien Hace todo bien Todo bien Y eso de ahí también También Paws Es otro es más Viste muy bien Y eso Tais También Es un es más Sabes que Hoy hay clásico Sol Es otro es más Es muy guapa Aunque La estatura no No convence tanto Pero Es otro es más Vale Bueno Por último Lisa No está tan mal No está bien Puede mejorar Pero Vamos a dejar eso No va, no va Paz Siguiente jugador Siguiente jugador Pató El pato ajeno Chenoa Chenoa de mi corazón Tú eres un es más Pero no eres mi tipo Te lo juro Paz Núria Tú eres un Eres un es más Eres un es más Te lo has pensado Mucho Porque Te lo ha pensado Te lo ha pensado Porque es más o menos Como Chenoa Pero ella Sé que está más marcada ¿Sabes? Sí Vale Seguimos Fuera de aquí Tú eres un es más Pero hoy eres un paz Te lo juro Mira Estos zapatos No los voy a tratar Call me mangue Call me mangue Tú eres lo contrario De esta ¿Vale? Fuera de aquí Para mí eres un paz Hoy Por lo menos Te vas a arreglar Estás guapa Y así ¿No? Papá güemba Pero esos zapatos No lo entiendo No me entran No me entran No sé No sé si por No, no, no Esos zapatos Pero no ¿Qué me va a querer? ¿Qué me va a querer? No sé Me han traído de China Me han traído de China ¿De China? Me han traído de China Dino Vale ¿De China? Es un paz o es un es más Es un es más Es un es más Hoy estás guapa Hay que reconocerlo Hoy es más Sol, ¿no? Sí, sol Con este sol Sol Tú eres preciosa Te lo juro Encajas con el sol Pero Sí No te voy a mentir Mira No te voy a mentir Mira Mira esa guía Es preciosa Es como si De lunes a viernes Ves a esa guía Le empinto Te lo juro No es en serio No obstante Ya, ya hemos quedado Para el viernes Es más Ya, 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 ya Deja mi vuelta por favor, la quiero ver. Mira, me gustan tus zapatos. Me gustan las personas que se atreven, ¿vale? No es fea, las cosas como son. Solo que desde que has venido he visto, como no sé si pichinclota ahí o no sé. No, es algo ahí. No, no te preocupes, pero es algo ahí. No, no te preocupes, pero es algo ahí. Es que no te preocupes. Dime a ellos al cielo. Es más. O paz. O paz. Continuar. Que diga Kumaito, hoy hay clásico, es más. El Kondi Obono. Eres bonita de cuerpo. Pero falta algo. Me gusta con peso. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero decir ahí? Que esté bien cargada. Yo no como esto, pero chicos, me gustaría también. Pero cállate. Falta algo aquí. Es más o paz. El Kondi Obono. Es más o paz. Es más. es guapa de cara es guapa de cara chico está mal está muy cargada las tetas en todo solo las tetas un paso el outfit has puesto un vestido con no sé a ver qué es un bañador bailarina bailarina has intentado combinar los zapatos y el vestido todo eso es un poco más alegrada porque no las prensas y todo eso es un paz no es un paz es guapa es guapa me gusta su peso no mosa tan bajita es bonita chico me encanta si estás si va con su cuerpo me encanta me encanta es guapa y todo es más y comenzamos se eche no hay tal y muy cara esto es caro eso es caro tío ch la y carolina herrera tío es un es más es un es más de eso es más aquí encontramos a la nube y tal la que baila esto solo maniquí de semo es como están no llenas esto está 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 llena esta está llena tío pero hay algo hay algo hay que lo batir hay algo que nos va pero para que nos va a ver que nos va es like no no esa cara no va con ese cuerpo bueno pero tío eso esto está aquí te doy te doy uno es más te doy uno es más te doy uno es más dos es más dos es más dos que encontrar aquí tenemos a ross tal ross 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 eso es más aquí tenemos a colmi mangue candy de unas combinaciones y tal la estrecha con las zapatillas la trenza con la piel pero hay algo que no me convence y esto dónde va esto dónde va es una combinación donde va a ver dónde va dónde va no me asarcalです lo 보는 una dependencia que usó no su más que contrário un versículo el versículo y como brilla eso es el ensorio es una vez más sí es una vez más oh esa es más el campo fal ave kur Comienzo desde abajo hasta arriba Desde abajo A ver, no, graba, graba, graba Graba, graba, desde abajo hasta arriba No sé qué barré No sé qué barré Pero es como si Esta oficina no me convence Esto es un paz Esto es un paz Esto es un paz No soy dile, pero lo hago Para molestar Ahora le toca Escote Escote Bueno Es más Tiene todo, me gusta O sea, no hay nada que no me guste Me gusta todo Sinceramente No, no hay nada que no me guste No miente No sea salvaje No hay nada que no me guste hasta aquí Porque tú eres fea Joder Este atrevimiento Ni putas fue tan traidor No es mentira Ni putas fue tan traidor No es mentira Mira, mira Silencio, por favor Silencio Sabes que hay mamas aquí, ¿no? Mamás, por favor yo te voy a dar smash porque porque tu mola vale vamos con rose sabe que me chico me gusta la conozco todo todo tiene estilo alpino sabe desfilas sabe andas y todo el destino no es más grande me call me mangue no 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 empezamos desde abajo que le ma una web una web vamos subiendo esta limpia tiene idea y tiene de apurto efe no te leco no te leco esclava pero choco no te leco qué es lo que leco de mike ¿Estás guapa? ¡Dímá, Dímá, Wazdo! Estás guapa, sí, eso es todo. Espera, 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 yo te pregunto. Espera, espera, espera. ¿Estás guapa? Tú eres guapa. Ahora mira la cámara. Ponle el micro, ponle al bien. Este es guapa. Comentaos por favor Allá abajo Bueno Choco Ese pantalón no me gusta en primer lugar Choco Eso suces No estamos en Europa Eso suces Yo no sé Pero tú eres un paz grande Y ahora le toca Y ahora le toca Y ahora le toca ¿Quién es Luis? El vuelvo Siguen Corp Siguen Corp No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Subele el teléfono Es más Núria A ver, puedes girar por favor Puedes girar Eh, Luis me cante Sube el micro Eh, Núria, bueno Paz, paz No Paz porque Te falta carne Como que Te falta carne ¿Qué carne más? A ver, gira más por favor No, no hace falta No hay, espér MARCIA Paz, p сохран Sube la carne Paz ¿Qué carne más? ¿Qué carne más? Casi Todo tiene miedo Si No No, no No Sé que los vagueos No estoy Esto Más cosas minute Regres Tres Si No Strange Hola 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 Es ¿Agulichkeit? Si La ¿Por qué te hagas saliva? Bueno, paz, el tiempo. ¿Qué? ¿Paz por el tiempo? No, por el tiempo. No hay que hablar mucho. Hay doloridos. Vale, comí mangue. Desde hoy soy uno. Vengo dando paz. No es por rencor ni nada. Mira, tú normalmente eres para los chavales de... O sea... Espera, espera, espera. Es para estos chavales. Es para los chavales. Porque, mira, te falta mucho. ¿Huele? Mira, Aitor te lo dijo antes. Mira. Mira, lo dijo antes. Hoy es uno que debe mejorar. No sé si lo has escuchado. Ya, como en el boletín. Debes mejorar. Debes mejorar. Debes hacer lo mejor. Tienes que quitar esto. Esos zapatos, los veo como para dar bol, tío. Sí. Vea eso. Mira, yo, mañana, no te caí, chocame. Esa es una bol, Iván. Esa es una bol, Iván. Esa es una bol. Unica sol. Unica sol. Unica sol. Es más. Es más y como mano, el sol. Silio! De verdad. Alumba, alumba, al房. Que. Es más, es más. Es más. . No puedo seguir así, con el estilo, con el estilo, con el estilo, ¿qué tipo de estilo más quieres? Vale, suficiente, te doy más, solo porque, te puedo comer que, no es que estés malo. Estoy muy buena, gracias. Bueno, yo a Chenoa le daría un smash, no es que le daría un smash, porque, si parece la propia Monalisa. Bien, con Nube, yo me casaría con ella sinceramente, porque, si, porque tío, mira. Joder, me gusta su color, tío, la doy un smash, yo creo que, cuando estaba mirando sus fotos en Instagram, no sé, me quedé un poco asombrado con ella, así que la doy un smash, no sé, tiene una cintura, sí, te vi por Instagram, y en persona te veo ahora, la stalkeo todos los días, un smash, tío. ¿Sabes por qué te voy a dar un smash? Tienes unos bonitos ojos, que nadie te mienta, ¿vale? Tienes un smash, porque tienes unos bonitos ojos, muy bonitos, la verdad, smash. No tiene bonitos ojos. Tío, tu belleza, eclipsa la sol, la sol, porque tú llamas sol, y tú eres femenino, sol. Te doy un smash. Liza, 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 bueno, la lisa... La doy un smash, que nadie te mienta, tienes un flow único, ¿vale? Te doy un smash, ¿vale? Y por último, chale, jc chale, jc chale, salva vidas, bien, chenoa, 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 la llevas a tu casa. Tú eres muy guapa, ¿vale? Es más. Es muy guapa. A ver, iba. Acán, acán. Estás también, te queda. Dale. Es más. Sí, 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 señor. No miente, no miente. Nubia. Sí. Nubia. Sí. Hola, Noria. Esos... Bailas muy bien. Parece muy suelta. ¿Qué? Eso sí que el perro confiado. Suelta de salvaje. Suelta de salvaje. A ver, a ver. ¿Lo veis? Es más. Lo vemos, lo vemos. Esa es... Rose. Sí, Rose. Rose. Tiene una bonita cintura. Tiene un bonito cuerpo también. Parece modelo. Tiene buenas téticas. Puede tocar. Es más. Gracias, gracias. ¿Cómo era su nombre? Call me Mangui. Candida. Call me Mangui, no. Call me, call me. No, no la puedo llamar, no la puedo llamar. Oh, my God. Espera, espera, espera. ¿Por qué no la puedes llamar? ¿Qué pasa? No, he dicho que no la puedo llamar. ¿Tiene su número? Espera. Ah, sí, tal vez. Vamos. Zapato. Eso, no creo que es zapato la verdad. Eso es zapato. Eso es cayuque. No, no es zapato. Es suelta. Es suelta. Es suelta. Dime qué es, por favor. Es suelta. ¿Qué es? Suelta, suelta. Estamos en la playa. Confírmame si esa ropa es tuya. Es tuya. Es tuya. Espera, espera. No te gusta. Dale, a ver, a ver. ¿De qué es la ropa? No sé, pero lo vi en el... Hoy es hoy anterior, creo. Tienes dos. ¿Cómo que tienes? Ah, tienes dos. Vale, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En plan es suyo o es suyo? Pregunto si es suyo. Espera, es suyo. ¿Lo repite? No sé, parece que... Bueno, no sé, lo dejo hasta ahí. ¿Es más o más? Estoy aún con ella. ¡Sí! ¡Háblese a acabar! ¿Qué pasa? ¿Tú eres el limpio que dicen que tú eres niga? No, Kie, las cosas como son, Kie. Yo lo sé. Yo lo sé, Kie. Kie, vigial. Un mes, dos meses. Pero tus dos son muy bonitos, ¿vale? Un muy paz, un muy paz. Sol. 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 Es muy bonita. De cara también. Sus piernas son muy grandes para ella. Son muy grandes para ella, la verdad. Pero estas, ¿vale? Es más. Es muy bien. Eh... Es el foie. El foie. Tienes... Tienes un buen cuerpo. No es por mentir. No es un buen cuerpo. Es más. Sí, as más. El be... So... Ok. El bezo. ¿Cómo se elige? Por mayoría, van a decir unos nombres, las chicas, y el nombre que más sobresalga, ¡BAM! Elegida. Los chicos también digan nombres, y el nombre que más sobresalga, ¡BAM! 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 Comenzamos con las chicas. Ven, ven, ven. Un hombre... Taiz. Taiz. Taiz, uno. Un hombre... Rose. Rose, uno. Un hombre... Lisee Fua. Lisee Fua, uno. Un hombre... Taiz. Taiz, dos. ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. Un hombre... Ahí yo, Taiz. Esa. Lisee Fua. Dos, dos. Ya está. Un hombre... Taiz. Taiz. Tres, dos. Empate, empate. Seguimos. Queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno. Silence, silence. Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Lisee Fua. Tres, tres. Oh, dame. ¿Cómo desempatamos eso? Hay un empate. Hay un empate. Lisee. Tres, tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tenemos que desempatar. Habido un tres, tres. Clásico. Así que... Oye, ya va a ser tres o no. A ver quién se queda. Lisee. Tu gana me besa. Vamos a elegir. Cara o Cruz. A ver qué cara. Aquí. Y la cara. Eso me pasa, Maril. Y tú aquí. Cinco, una besa. ¿Cómo sabes? No, no, no. Eso es. Eso es. Cano, suena. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí estamos, ¿no? Tenemos que darle que de Cano. Ah. ¿Quién es? Ella ha puesto la piel para que la besen. Así que... Calme y man. Lo lanzo arriba sin tocar, ¿no? Sí. Está como eso. La suerte. ¡Lisa! Ella ha ganado. Lisa. Ella ha ganado. ¿Quién perdió? Yo no mięso. Thais ha perdido. La que se va a besar, con no sé quién, es Thais. Por favor, Thais. Hay Camilo. Thais, por favor. Quien es? ¿Quién es? ¿Quién es? La misa. Chico, hola. Una voto. Tic-tac. Sí. Así que... También lo mentó. Perdió ella. Vamos con los chicos. Un hombre. Manodi. Isco. Isco. Un hombre. Isco. Un hombre. Besa a Manodi. Sí. Un hombre. Manodi. Estáis early. Hey, cuidado. Mani. Cuidado. Besa a Manodi. No. Un hombre. Odise es por mí. Eh, Manodi. Tres, tres. Espera, espera, espera. Tres, dos. Isco, Isco, Isco. Manodi, Manodi. Tres, dos. Manodi gana. Manodi está ganando. Manodi está ganando. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos están subidos. A ver. Está ganando. No, no. Manodi está ganando. Mira, es un modelo. Manodi. Manodi y Calmi Mangue. Manodi y Calmi Mangue. Por favor, preparen los comentarios. Por favor. ¿Quién besa bien? ¿Quién besa mal? No hizo falta. Joder. ¿Quién muerde? ¿Quién muerde y quién no? ¿Quién gusta dientes? Espera, espera, espera. ¿Quién gusta dientes? ¿Quién pasa? ¿Quién ha volado? ¿Cómo te sientes? Espera, espera, espera. ¿Cómo te sientes tras la victoria? ¿Tras la victoria? ¿El partido? Eso es victoria. Eso es derrotar. ¡Ey! ¿Qué te gusta? No, espera. ¿Las das mal? ¿Las das mal? Lo he dicho bien por sus ojos. Dicen que huelen. Besa sus ojos. Besa sus ojos, Dimash. O besa sus bands. Los elegidos que se besen. Los elegidos. Manodi y Calmi Mangue. Podéis seguir en Instagram. Oye sus Instagram aquí arriba. Mira. Uno y dos. Ahí están. Ok, ok, ok. All right, all right. Tres. Besa sus zapatos. Dos. Uno. Amén. Beso, beso. Vamos. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Qué? Ninja. Ninja, ninja, ninja. Los coros, los coros, los coros, los coros, los coros. Día en realidad. Sí, la ha gustado. ¿Qué se ve? Bébé está. Bébé está. Bébé está. Bébé está. Bébé está. Después de aquí falle. Bébé está. Bébé está. Bébé está. Bébé está. como lo del beso un hombre sol si un hombre sol un hombre un hombre alicia lista un hombre un hombre y por mayoría se simulara el cielo un hombre no, dime un hombre me lo vas a hacer un hombre un hombre un hombre 1 hombre hay todo cuantos van? 2 capotes 1 hombre patógeno al cuadrado 1 hombre patógeno ya esta ugo 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 el ultimo juego veis esto no empeceis el ultimo juego posicion ex como en bra si sabeis como va esto esta es la posicion que se va a hacer la cosa simulacion de 10 segundos de sexo vamos 10 segundos 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 10 10 10 10 11 11 11 12 14 15 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 16 16 17 17 Es que me duermo, soñé con eso Ante tus ojos vi mi gloria, gracias vida por enseñar Que contigo marco historia, no me rindo, debo empeñar Papá me sé, keep one every day, a veces mal y a veces bien Oh, my lady Te estaba pasando y un chamo se acercó, mucho de ti me delató No lo negares, baby, la linda historia me impactó Y supe que somos iguales, algo más que normales Dame un chance pa' trabajar contigo, a ver que te lo sale Seamos profesionales, sin sentimientos vales Supongo que con este profesor la cosa pueda ir No te han dicho que soy muy viejo, que fácilmente me atrevo